El 50% se permite por el semáforo amarillo con alerta, pero lo que sí es cuestionable es esto que mencionas en Purísima, en Guanajuato Capital. La verdad es que el personal de la Dirección Federal de Protección contra el Río Sanitario está haciendo un extraño de trabajo, los jefes de jurisdicción. Pero cuando me pasan los informes de que vemos antros llenísimos, demasiada gente, ahí es donde de verdad no queremos ser punitivos, pero no vamos a poner en riesgo la salud de las personas y si tenemos que ir a cerrar algún establecimiento o hablar con algún alcalde, que lo estamos haciendo con los alcaldes salientes y las autoridades electas, porque si no todo el trabajo que hemos hecho se puede echar a perder y no queremos más defunciones. ¿Estas fiestas populares no deben realizarse? Esas fiestas populares no están todavía autorizadas, desde luego que hay eventos que tienen todos sus protocolos de actuación bien como esta, pero los que no, no lo vamos a permitir y León es uno de los municipios que he puesto el ejemplo donde ha cancelado bailes, fiestas, reuniones, fiestas patronales, eso todavía no es momento de hacerlo.